¡Vamos a ponerte al día, ¿vale? Verás, hace mucho, pero que muchísimo tiempo, la primera civilización de todo el universo conocido grabó una idea en una piedra. Y esto significaba que era muy importante. Esa idea era sobre... En fin... De acuerdo con... La piedra, llegaría el día en que todo desaparecería. Incluso las mismísimas estrellas. Una profunda oscuridad devoraría los cielos. Y tras años de... digamos, la mayor cadena de días malos de la historia, solo una estrella permanecería. Todos los que pudieran viajarían a esta última estrella, huyendo de la oscuridad y de un universo agonizante. Sin embargo, este encuentro no traería la unidad, sino la guerra. Guerra entre seres y civilizaciones. Y guerra contra grandes enemigos, los Varelsi y el traidor Rendain. Pero la piedra también habla de esperanza. Héroes surgidos de las cenizas del conflicto. Aquellos que, bueno, quieren que la luz siga encendida. Y aquí es donde apareces tú. De entre estos héroes, reclutarás una fuerza forjada en el conflicto. Los dirigirás y los entrenarás y gracias a ti habrá esperanza para la luz. Ellos serán... Los Battleborn. Y por ti, comandante, lucharán juntos o morirán solos. Si es que crees en las piedras, claro. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. Y eso nos lleva de nuevo a la estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! Por cierto, ¿quién es la desertora? Ah, ¿no te lo he dicho? Alucina, es Diendi, la maestra de espías del Imperium Generit Joder, ¿en serio? ¿La mano derecha de Rende? Qué locura, ¿verdad? Ha estado dirigiendo a la Resistencia Generit desde que el comandante asumió el poder ¿Y sabes los datos que hemos recibido? También eran sucios ¿Podemos fiarnos de ella? Supongo que pronto lo descubriremos Marcha, no estás lejos del heliófago Uh, me gusta esta arma ¿Dónde la conseguiste, Capitán? Es una pistola ametralladora de la RPU modificada Obra de Clis Sí, está diseñada para trabajar en armonía con tu horrible desfiguración Es un bioguante de hierro el Drift Clis Tú dices eso Yo digo desfiguración horrible Vamos, ¡pruébala! ¡Bien! 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 Es mejor que estar sentada en la nave ¡Winsor que iré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hop! ¡Bien! 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 ¡Calt! ¿Listos para partir? ¡Listos! Melka pronto llegará al punto de encuentro. Bien, porque me dispongo a cometer el segundo acto de traición del día. ¡Bum! ¡Eh! ¡Has hecho lo que has podido! ¡Has hecho lo que has podido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haced que lo paguen! ¡Incluso los que no se lo merecen! ¡No es tu día, compi! ¡No es tu día, compi! ¿Y tú eres? ¡Vamos! ¡Debemos largarnos! Un momento. No tenemos un momento, Generit. ¿No lo has oído? Tu jefe viene a matarnos. Hay que conectar estos conductos para ampliar el puente. Hay dos y somos dos. ¿Lo hacemos? El puente está activado. Te sacaremos de aquí, Generit. Di Andy, estará bien. Y tú eres Melka, ¿verdad? No, te equivocas. Me llamo Eldrid Cabreada. Viste, es muy raro para ser una Eldrid. ¿Esperabas algún tipo de elfa espacial? ¿Un observador con ropa ceremonial? Bueno, habría traído la mía, pero la perdí cuando los Generit engullieron mi estrella natal. ¡Esto es la parte en la que a Melka se le va a la olla! Por si te sirve de algo, lo siento. Pero te prometo que no fueron los Generit. Fue Rendain. Sigue andando, Generit. ¡Oh, ya voy! ¡Tenemos a la maestra de espías, señor! ¡Y también a la Eldrid! ¡Las llevamos a la Catedral! ¿Qué? ¡No! ¡Matadlas, Invert! ¡Es culpa mía, señor! ¡No me mates! ¡Me ocuparé de todo! ¡No me mates, por favor! ¡Yo no voy a... ¡Mira! ¡Hazlo de una vez! ¡Bum! ¡Muerto! ¡Esto va a doler mucho! ¿Acaso alguien lo duda? ¡Ahí está la Zeta, pero hay montones de Generit! ¡Galt, ¿dónde estáis? ¡Nos disparan! ¡Estamos yendo lo más deprisa que podemos! ¡Despejadnos el camino! ¡Fuerzas Imperiales! ¡A por ellas! ¡No entiendes! ¿He de decir que estoy decepcionado? ¡No, no! ¡Estoy cabreado! ¡Eso es! ¡Muy cabreado! ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Lo que nos has costado? ¡Sé perfectamente lo que he hecho, comandante! Por cierto, lo dejo. Por si no está. Es mucho, es obvio que no ves con buenos ojos nuestra alianza con los Varelsi. Pero es nuestra única esperanza de sobrevivir al futuro, de preservar el universo y todo lo que contiene, incluida nuestra... La emperatriz ha muerto. No vuelvas a decir su nombre. ¿Muerta? No, no. Eso es... Olvídalo. Pasemos directamente a las consecuencias de tu locura. Hemos reconstruido el heliófago, arrastrado solos al vacío y asegurado un futuro para los nuestros. Mientras tanto, morirás. Morirás sola. Y en la oscuridad. Deberé apuntarme con vosotros más a menudo. Mi trayectoria profesional se cimienta sobre cadáveres como el tuyo. Deponed las armas ante ellos. Venga, vamos. Ya está. Esto debería bastar. Y ahora démonos prisa, Eldrid cabreada. ¡Está bien! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Se rita así! ¡Acabad con él! ¡Espadas cargadas! Espadas cargadas ¡Espadas cargadas! ¡Espadas cargadas! ¡Vamos! ¡Espadas cargadas! ¡Espadas cargadas! ¡Espadas cargadas! ¡Espadas cargadas! ¡No puedo moverme! ¡Espadas cargadas! ¡Eh! ¡Has hecho lo que has podido! ¡Van aquí! ¡Seguid con el centinela! ¡Yo casi estoy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Si pensáis hacer una entrada dramática en el último segundo, ¡sería genial que la hicierais ya! ¡Vamos! ¡A bordo! ¡Dejad que vacíe mi agenda! ¡Quiero repetir esto! ¡Suscríbete! ¡Venca! ¡Vamos! ¡Venca! ¡Vamos! ¡Propongo la escotilla! ¡Estoy con él! ¡Nuestra única posibilidad con Rendain es D&D! ¡Nuestra única posibilidad con Rendain es D&D! Y solo nos servirá cuando este aparezca en la estrella ¿Y hasta entonces? ¿Cuál será el plan? Si es que tenemos alguno Acabaremos con las operaciones del Imperium en Solus Ganaremos tanto tiempo como podamos Y buscaremos el apoyo de las facciones Por suerte necesitan tanta ayuda como puedan conseguir Volar cosas ha funcionado hasta ahora Pensé que podríamos seguir haciéndolo Mientras Rendain repara el heliófago Ayudaremos a las otras facciones a recuperarse Necesitaremos su apoyo si queremos tener éxito La RPU sufrió graves bajas intentando recuperar los asentamientos de Bliss Y el almirante Bannon ha solicitado ayuda ¿Empezamos por ahí? Según el observatorio, Ekunar está plagado de recolectores Generit Si atacáramos con fuerza podríamos interrumpir su suministro energético Tempeste es más vulnerable de lo que cree Rendain Será peligroso Pero probablemente lograremos sorprenderlos ¿Entonces? ¿Nada de escotillas? Cállate Eclis Es nuestra última oportunidad de salvar Solus No podemos fallar No fallaremos Oye, podríamos Oh no, cállate Eclis Oh no, cállate Eclis Oye, podríamosely Oye, podrías Y es la primera vez Es la primera vez El resultado Es el resultado Ofere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!